Hola amigos de TechCetera, estamos aquí con el experto en producto de Dell, que nos va a mostrar uno de sus nuevos juguetes. Buenos días. Perfecto, entonces cuéntanos un poco sobre quién es usted, qué hace y, pues, básicamente sobre el gadget. Buenos días, muchas gracias por la invitación, por permitirnos compartir este espacio con ustedes y con todo el grupo, la red, etc. Muy, muy grato poder estar con ustedes en este espacio. Bueno, respecto de Dell, mi nombre es Miguel Jacobo, trabajo en la parte de ventas y marketing en la compañía, principalmente en el área de canales de distribución, a través del cual avanzamos al mercado trayendo productos y tecnología del mercado a los diferentes segmentos del mercado, buscando acercar nuestra tecnología para satisfacer las necesidades de diferentes tipos de usuarios. Tenemos un portafolio de productos muy amplio en la parte de consumo con la parte corporativa, incluso en la integración en este momento de algunos dispositivos móviles que le permiten una serie de beneficios a los usuarios en su desarrollo de vida diaria, digamos a nivel de consumo, que tenga un equipo que le permita movilidad, pero igualmente requiere el usuario una serie de conexiones, de conectividad hacia su compañía o hacia su área de trabajo, su área profesional, pues por todo el desarrollo de movilidad y el desarrollo en la nube, en el manejo de información que estamos viviendo día a día y que viene con una evolución muy, muy importante y continuará en este proceso de evolución a futuro. Dentro de este portafolio de productos, Endel, como marca líder del mercado, tenemos equipos con tecnología de punta, con los últimos procesadores, las últimas versiones de software, etc., y a nivel de compañía nos esforzamos por tener productos que, adicional a tener tecnología de punta, estén satisfaciendo las necesidades de los usuarios en variables muy importantes, unidas a la tecnología de punta como el diseño y el estilo de los equipos que está adquiriendo, que definitivamente, pues esto se une dentro del estilo de vida y la calidad de equipos que están manejando los usuarios. Como caso particular en este momento, que vamos a hablar acá de la línea de movilidad de la parte de tablets, tenemos esta línea que es la línea de tablets Latitude, tenemos varias líneas, está la línea XPS, la línea Latitude, dentro de la línea Latitude está este equipo, nuestro equipo Latitude 10, que es un equipo de 10 pulgadas, es una tableta, una tablet, de un diseño muy bonito de gran aceptación en el mercado, puedo verla acá, es un equipo que viene touch, es un equipo que en su configuración viene con un procesador Atom Z2, puede venir en configuración con opciones de software en Windows 8 Consumer o Windows 8 Professional, es un equipo que trae su cámara frontal y su cámara en la parte trasera para poder tener, pues poder estar grabando información, videos, mensajes, etc., y de igual manera poder participar en chats, en conferencias con amigos o en sesiones de trabajo, en alguna conferencia con compañeros de trabajo a nivel remoto, etc., un equipo bastante completo, y más allá de la tecnología, de los procesadores de punta, etc., viene en un diseño y en una calidad de componentes muy importante, por ejemplo, toda la pantalla Gorilla Glass y la carcasa, los materiales en los que está configurado el equipo, fabricado el equipo, son los equipos de altísima calidad que también le dan resistencia y durabilidad, ¿por qué?, porque adicional al estilo, al diseño, que es un equipo muy atractivo, le permite al usuario beneficios en la calidad de los componentes, en la durabilidad, en la resistencia, porque hoy en día una persona profesional que utiliza este equipo, está viajando, está en su oficina, está viendo a reuniones, y pues obviamente requiere un equipo que sea confiable, y no solamente por la tecnología, por el software, sino también por el diseño y por la calidad de los componentes que trae la máquina. Ahora lo vamos a sacar del estuche y lo vamos a... ¿Ese estuche viene de fábrica o es un accesorio? Es un accesorio, pues igual el usuario lo puede adquirir de una manera sencilla, entonces tenemos acá el equipo, y está nuestra tablet, es un equipo muy liviano, es una pantalla Touch, lo podemos ver, y ya acá el usuario puede empezar a trabajar de una manera muy fácil con la tecnología Touch, para entrar en cada uno de sus aplicativos, de las herramientas que requiera. Algo muy importante, este equipo, siendo una tablet, que viene con la configuración, por ejemplo, de Windows 8 Professional, le permite al usuario tener conectividad con las diferentes herramientas o sistemas de su compañía. Hablemos de profesionales en una empresa, y puede ser la persona que está a cargo del área financiera, y debe tener conexión a todos sus reportes financieros en la compañía, flujos de caja, proyecciones, pagos, acceso a información de bancos, etc. Puede ser una persona que trabaja en el área de operaciones, puede ser un profesional que está llevando toda la información a nivel de importaciones, exportaciones, entregas, recibos de mercancía, envíos a puntos de venta, etc. Puede estar manejando diferente tipo de información, y al tener una configuración como Windows 8 Professional, tiene la flexibilidad de la conexión a diferentes sistemas de su compañía. Adicionalmente, aquí en la integración, obviamente la compañía y el área de IT, o las personas de seguridad de información, pueden manejar todas las herramientas para tener control en la seguridad de la información. Una persona que está en recursos humanos en la compañía, igual puede utilizar el equipo y tener acceso a los diferentes sistemas y plataformas de trabajo que se requieren. El gerente general, el presidente de la compañía, las fuerzas de ventas. Una fuerza de ventas puede tener este equipo y estar yendo a visitar a sus clientes, tomando pedidos, entrando a los sistemas de la compañía para ver reportes de entrega, etc., etc. Es liviano, ¿cierto? Es muy liviano. Todos de la casa son un equipo súper liviano, muy, muy liviano, muy compacto. El equipo tiene la pantalla, como les decía anteriormente, Gorilla Glass, y en la estructura, el equipo con los componentes que está fabricado. Adicional a esto, hay otras variables muy importantes en Dell para nuestros equipos, y es el soporte post-venta. Nuestros equipos incluyen un soporte post-venta, incluye variables como atención técnica al sitio, por ejemplo. Si el usuario puede tener una necesidad técnica, se comunica con Dell, a través de nuestro post-center vamos a recibir la llamada, y en el caso que requiera alguna reparación técnica, pueden ir al sitio del usuario para tomar la reparación. Digamos que cada uno de nuestros equipos tiene diferentes opciones en la parte técnica del post-venta, y eso puede ser una opción que facilita el desarrollo del usuario. ¿Sí? Un ejercicio técnico para que la reparen su máquina en el caso de que requiera reparación. Considerando que el nivel de fallas de nuestros equipos realmente es muy bajo, pero para esos casos particulares que se puedan presentar, tenemos también un nivel de soporte post-venta muy adecuado. Ok. ¿Esta base viene incluida la que tiene aquí al lado? Muy buena pregunta. Sí, el equipo puede traer, digamos, en la oferta tenemos equipos con y sin base, pero viene, digamos, normalmente buscamos traer equipos configurados de manera completa, conjunta, la base y el equipo. A nivel de conectividad, para esta base, permite tenerla la conexión acá. Es un equipo que en su base nos permite una conectividad muy importante para los diferentes periféricos que manejamos en nuestro sitio de trabajo. Tenemos acá un conector USB, tenemos acá un conector para corriente, y algo muy importante, en la parte trasera tenemos una amplitud a nivel de puertos de conectividad, tenemos un puerto HDMI, tenemos puertos USB, tenemos la conexión a internet, lo que hace un equipo muy versátil y de gran beneficio para el trabajo en la oficina, en el estudio. Por ejemplo, una persona puede tener su equipo, ¿cierto?, lo adquiere con la base, la base está en el escritorio, y algo muy sencillo, mantenemos un área de trabajo limpia, despejada, tengo mi base a través de la cual yo puedo tener el equipo conectado, ahora hago acá la forma de la conexión muy sencillo, entonces puedo tener mi equipo acá conectado a la red, tengo mi base en el escritorio muy limpio, un área de trabajo muy limpia, tengo mi equipo, tengo mi tablet, yo llego a la oficina, simplemente hago un proceso tan sencillo como este de colocar el equipo, tengo acá mi equipo, mi equipo de trabajo que tiene un procesador de tecnología de punta, tiene software como mucho profesional, puedo tener conectado acá, si deseo, un monitor, entonces, por efecto, digamos que acá tengo un portátil, yo lo puedo conectar, digamos que puedo tener un monitor de mi equipo de escritorio, tengo mi base que le protege el equipo, cuando salgo a la calle o estoy viajando, etcétera, conecto el equipo y puedo tener a través de los puertos el equipo conectado al computador, a un monitor, por ejemplo, entonces yo puedo tener un monitor acá y ya la necesidad, en el estilo de vida que una persona quiera, puede ser una persona que trabaja en diseño, que trabaja en finanzas, que trabaja en bancas, etcétera, puedo tener acá un monitor de 24, de 20 pulgadas, de 27, etcétera, de acuerdo a la necesidad y a mi gusto realmente por trabajar, entonces tengo un monitor donde tengo conectado mi equipo, un monitor, me amplía la visión de pantalla, puedo a través de mis equipos compartir archivos y un teclado externo, un mouse externo y tengo mi equipo completo. En esta tablet puedo tener configurado, por ejemplo, una solución de Office, entonces tengo acceso a Word, a Excel, a PowerPoint, a parte de los sistemas de mi compañía y yo puedo estar trabajando en la oficina con un teclado externo, con un mouse y desarrollando, pues, todas mis actividades de forma cómoda, en un ambiente muy limpio, muy sencillo, le doy mi teclado, con efectos como lo simulo acá con el portátil, tengo mi mouse, tengo mi pantalla adicional, mi monitor de tamaño que desee como usuario por mi estilo de vida, por mi comodidad de trabajo y simplemente estoy desarrollando mis actividades en el escritorio. Termino mi trabajo de escritorio o puedo tener acá alguna reunión con personas que vienen a la oficina, toco mis apuntes, mis notas, muy cómodo en un teclado externo, tengo mi monitor, termino mis reuniones acá y, no sé, pongamos el ejemplo de un médico o de unas personas en una clínica, un hospital y debo ir a revisar ahora mis pacientes, como es el caso puntual, simplemente tomo mi tableta y voy a hacer otra serie de actividades en un equipo que me está permitiendo conexión a internet, que tengo acceso a todos los sistemas de la organización de la compañía en la que trabaje o de mi área profesional y puedo estar tomando toda la información, en el caso, por ejemplo, de un médico que estábamos hablando, él puede ir, recorre todos los pacientes, tiene acceso acá a la información, puede colocar información en línea de cada uno de los pacientes que esté visitando, queda actualizada en el sistema, hace su labor de recorrido con un equipo muy sencillo de manejar, de llevar, muy cómodo, de diseño y lo puedo llevar, pues como hablábamos hace un momento, con mi carcasa, con mi cobertura que me está cubriendo el equipo para cualquier eventualidad, el equipo se me puede caer, etcétera, acá está muy protegido el equipo. Y estoy llevando una máquina muy cómoda, muy sencilla, muy liviana, supongamos que termina acá su consulta médica, estuvo trabajando, va a dictar una clase, una conferencia en la universidad, a través del equipo, por el puerto USB, por la conectividad que tiene, puede conectarse para tener proyección, dicta una clase en la universidad, y en la noche tiene un viaje, porque mañana hay un congreso, una convención en otro sitio, en otra ciudad, en otro país, algo tan sencillo como llevar este equipo, lo llevo con mi maleta y salgo de viaje. Entonces, llego al aeropuerto, necesito conectarme a la compañía, a la clínica, tomar los reportes, ver cómo están avanzando, simplemente prendo mi máquina, y estoy conectado todo el tiempo. Viajo, llego a otro sitio, a otro país, atiendo mis presentaciones, proyecto la información que requiera, que la llevo en el equipo, por lo cual es un equipo muy versátil. Hemos trabajado en Dell por desarrollar ese tipo de equipos, que nos dan alto rendimiento, nos dan una portabilidad muy importante, como lo estamos viendo, tiene diseño, y es un equipo que adicionalmente está cubierto por un nivel de servicio post-venta de primera línea en Dell. Ok, una pregunta, ¿esa garantía de cuánto tiempo es? Bueno, los equipos vienen con garantía de un año, igual hay opciones de garantía extendida que se pueden adquirir con la máquina de dos o tres años, que pueden trabajar en las diferentes líneas de equipos, y pues ya la podemos ofrecer de acuerdo a las necesidades del usuario. Es un equipo que tiene diseño, que tiene estilo, y que permite la movilidad, muy importante. Perfecto, muchísimas gracias, y lo esperamos en texetera.co. Muchísimas gracias por la invitación, por compartir con ustedes esta información, y bueno, estamos a tu disposición. Perfecto, una última pregunta antes de acabar, ya me había despedido, pero no importa. Está bien, vale. ¿Qué diferencia esta tableta de una tableta normal, o sea, esta que es profesional de una, por así decirlo, de hogares? Bueno, digamos que el equipo puede venir configurado como Windows 8 Profesional, lo que nos permite una conectividad a la compañía y a los sistemas de la oficina, como hablábamos anteriormente. Y permite también al usuario tener acceso a muchas herramientas, ya bueno, de consumo, o de comunicación continua con nuestro medio, con su grupo de amigos, con todos nuestros grupos de interacción, como Facebook, Twitter, etcétera, lo puedo tener acá. ¿Qué difiere? Que un equipo que viene configurado básicamente con Windows Consumo, pues, no necesariamente te puede permitir el acceso a todos los sistemas de la compañía. Entonces, tengo acá un paso más. Y, pues, están las versiones en este equipo que viene con Windows, que te permite todo este acceso aplicativo, pues, versus otra tableta que pueda ir con Android, y, pues, obviamente te permita, haya una diferencia en las conectividades que te pueda permitir a los sistemas de la oficina. Al venir con la configuración para un Windows 8 Profesional, y esa, el permitir, esa conectividad hacia los sistemas de la compañía, te da la diferencia de un mayor uso, de un mayor beneficio que puedas tomar en el uso de la tableta. Perfecto. Muchas gracias. Gracias.